Por fin tengo en mis manos los nuevos auriculares calidad precio de Xiaomi, estos de aquí son los Redmi VAS 4 Pro y nos prometen una experiencia premium con un precio muy muy ajustado. Para todos los que no me conozcáis, yo soy Manu y no os imagináis las ganas que tenía de tener estos auriculares. El año pasado Xiaomi puso el mercado patas arriba con los Redmi VAS 3 Pro y esta nueva generación promete mejorarlo absolutamente todo pero manteniendo su precio. No me puede salir mal. Al menos sobre el papel, se ha permitido una cancelación de ruido de hasta 47 decibelios, unos drivers duales mejorados e incluso sonido en 360 grados, todo características de auriculares de gama premium. No sé qué expectativas tenéis o qué pensáis sobre ellos, pero si cumplen todo lo que ofrecen pueden poner el mercado patas arriba, pueden ser los mejores auriculares dentro de sus segmentos. Yo ya llevo un par de días con ellos y os quiero mostrar la primera toma de contacto para poder hablaros de todo lo que pueden ofrecer, así que vamos a conocerlos. El branding de la presentación de esta nueva generación se ha renovado respecto a la anterior. Los VAS 4 Pro vienen en esta caja cuadrada que nos van a mostrar su diseño en la parte frontal junto con el color escogido y tendremos un detallado resumen de las características en la parte trasera. Esta de aquí es la versión china porque aún no está disponible en versión global, así que todo va a estar dentro de este idioma. Como habéis visto en el unboxing, en el interior nos vamos a encontrar con los auriculares con el estuche de carga, dos almohadillas extra ESL, cable USB-C y el manual de instrucciones. Como siempre en Xiaomi, la vinculación de los auriculares sigue un proceso muy sencillo y en el que vamos a tener dos opciones disponibles. Si tenéis una versión china lo vamos a poder enlazar directamente en la aplicación y también vamos a poder hacerlo directamente desde el apartado Bluetooth. Como yo quiero sacarle todo el partido, voy a mostrar cómo se enlazan con la aplicación Xiaomi, la cual va a ser compatible solo con dispositivos Android, así que si tenéis un iPhone no va a ser posible. Para empezar deberemos sacarlo del estuche que trae los plásticos protectores que cubren los pines de carga, lo volveremos a meter y en cuanto hagamos el estuche ya van a entrar en modo emparejamiento. Entraremos en la aplicación Xiaomi y ya nos van a aparecer solicitándonos el emparejamiento Bluetooth, así que entraremos en el apartado Bluetooth de nuestro teléfono y nos aparecerán como Redmi Buds 4 Pro. Una vez que los tengáis vinculados nos van a aparecer automáticamente y vamos a tener acceso a un montón de apartados de configuración. Todo esto como habéis visto ha sido muy sencillo, pero tenemos el hándicap de que está en chino. Voy a centrarme ya en los auriculares y la primera renovación salta a simple vista. Se me ha apostado por un diseño totalmente diferente a la versión normal, así que parece que la marca ha querido distinguirlos por diferentes gamas. Han sido presentados en dos opciones de color, en color blanco y en este color grafito gris oscuro. Estamos ante unos auriculares Sinear que tienen cabezal ovalado y palito corto, siguiendo la tendencia de los Airpods Pro e incluso pareciéndose mucho a la gama premium de la marca. Estos son de plástico con un acabo de mate por toda la superficie y vienen con un panel táctil con una línea metálica muy muy llamativa. A modo de detalles tengo que destacar lo compactos y lo ligeros que son y que además tienen protección a esas picaduras IP54. Los he estado utilizando bastante estos últimos días y se han adaptado muy bien a mi oído. También los he estado utilizando para entrenar y no se han movido en absoluto, eso sí como siempre depende de cada usuario. En cuanto al estuche vuelve a ser totalmente diferente al del modelo normal. Estamos ante un estuche más compacto que tiene un diseño ovalado y una disposición horizontal. Es de color grafito como los auriculares y en ellos tenemos un LED de indicación en el frontal, un puerto USB-C y botón de emparejamiento en la parte inferior y el logo de Redmi en la parte trasera. ¿Qué os parece su diseño? ¿Os gusta más que un modelo normal con formato cápsula? Dejadme vuestra opinión en los comentarios. Y ahora sí, vamos con lo más importante. Si habéis metido una ficha técnica de auriculares premium en unos auriculares que cuesta 60€, voy a mostraros todo lo que pueden ofrecer. Para empezar, cuentan con Bluetooth 5.3 como conectividad y van a ser compatibles con los codes AAC y SBC. También son binaurales, vais a poder utilizar cualquiera de ellos juntos o con funcionalidad completa y además vienen con conexión inteligente a los dispositivos. Puede que el salto más grande o la mayor diferencia frente al modelo normal esté en la calidad de sonido y es que aquí la marca ha apostado por unos drivers duales de 10 y 16mm junto con un sonido en 360 grados. Por ahora solo llevo unas horas con ellos y tampoco soy un experto en audio, pero en estas primeras impresiones os puedo decir que suenan muy muy bien. Respecto a la generación anterior, he podido apreciar unos graves más definidos y unos medios agudos que son más contundentes. Me ha parecido un sonido bastante limpio y equilibrado y en el que noto un poco más de detalle también que en el modelo normal. Y en cuanto al sonido 360 grados aún tengo que probarlo más a fondo, pero lo cierto es que pinta muy muy bien. En cuanto a la potencia, tienen un volumen bastante elevado, bastante más elevado que un modelo normal. He estado escuchando la música al 50-60% en prácticamente todas las situaciones, eso sigue con el ANC activado, así que no creo que falte volumen. Otro de los actos más importantes en esta generación está la cancelación activa de ruido, al menos según Xiaomi son capaces de cancelar hasta 43 decibelios. Estamos ante un ANC que vamos a poder configurar con la aplicación, contando con un montón de modos y también con moda transparencia. Y en cuanto a mis primeras impresiones, ya os puedo decir que cancelan bastante bien. Aún no sé muy bien en qué punto ponerlos, pero hacen un buen trabajo. Los he estado escuchando en ambientes ruidosos y van a cancelar bastante sonido externo. Sí que es cierto que aún no os puedo decir si van a estar a la altura de los Realme va a ser 3, pero desde luego se quedan bastante cerca. Voy ahora con los micrófonos. Cada uno de los auriculares cuenta con 3 micrófonos con cancelación de ruido ambiental. Estas primeras impresiones me han sorprendido bastante. Recojo un sonido bastante nítido y me han escuchado muy bien cuando he realizado una llamada. Jugad vosotros. Prueba de grabación con los Xiaomi Redmi Buds 4 Pro. Ya estamos aquí con la nueva generación de auriculares que han mejorado en absolutamente todo y simplemente os quiero hacer una prueba esta vez en interiores. Pasando ahora al control de la reproducción, vamos a tener 3 comandos para los auriculares. Por defecto tendremos avanzar pista con 2 toques, retroceder pista con 3 toques y el control de la cancelación con una pulsación prolongada. Todo esto se puede configurar desde la aplicación, pero solo vamos a poder cambiarlos por la configuración de volumen. Como os he dicho al principio, los auriculares de Xiaomi son compatibles con una aplicación china, pero como está por completo en chino, os voy a traer otra aplicación que sí que está en español. Esta aplicación se llama Mi Base M8, nos ofrece las mismas opciones y la vais a poder encontrar en la Play Store. En ella vamos a tener un menú principal con la batería de los auriculares y el estuche y con un acceso para poder controlarlo todo. Vamos a tener el control de la cancelación de ruido, la opción de configurar todos los comandos del panel táctil, activar o desactivar los sensores ópticos y notificaciones y también tendremos otros ajustes que son menos relevantes. Otra de las cosas que más sorprendido ha sido la latencia. Según Xiaomi cuenta con una latencia reducida de menos de 59 decibelios y la verdad es que lo hace realmente bien. En estas primeras impresiones me he encontrado con una latencia muy muy reducida incluso para jugar. Os dejo con unas pruebas para que lo veáis. Otro de los añadidos prácticamente obligatorios en los nuevos auriculares son los sensores para pausar reproducción automáticas y obviamente aquí también los tenemos. Estamos ante un proceso prácticamente automático y en el que no he notado fallos. Y termino con las primeras impresiones enfocándome en la batería. Aquí estamos ante otra de las grandes actualizaciones en esta versión, pero también tenemos una pequeña limitación. Y es que según la marca, pueden llegar a hacer hasta 9 horas de reproducción continua sin el ANC activado, sumando 36 horas más con el estuche de carga. Estamos ante unas cifras muy muy altas y que habrá que probar durante la review. Pero también tengo que destacar que como limitación, han perdido la carga inalámbrica que sí teníamos en la generación anterior. Y esto personalmente me parece una pena. Y hasta aquí mi primera toma de contacto con los nuevos auriculares calidad-precio de Xiaomi. Un modelo que tiene mucho de pro, pero manteniendo un precio ajustado. Por ahora solo os puedo decir que estoy bastante sorprendido con estas primeras impresiones. Xiaomi prometía muchísimo en la presentación y parece que va a cumplir con sus nuevos auriculares. Es prácticamente imposible encontrar una experiencia tan completa dentro de esta gama de precio. Yo los he comprado por 60 euros, pero lo más normal es que dentro de un par de semanas bajen hasta los 50 o 55 euros. Dentro de un par de semanas os traeré la review completa. ¿Qué os han parecido en estas primeras impresiones? Déjame vuestra opinión en los comentarios. Yo me despido ya por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y si ha sido así os animo a que le deis like y os suscribáis a mi canal. Un saludo a todos y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!